Hola chicos y chicas, soy Chica Gallardo y bienvenidos a un nuevo video de FIFA, que me coma el micro, FIFA 16 Si, el demo, y bueno, en el anterior partido jugué con Traster, un partidito, en este caso voy a jugar, en esta ocasión, voy a jugar con mi hermanito Alfonso A ver que tal se le da, es nuevo FIFA, y nada, vamos a ver que tal, el jugará con el Barcelona y yo con el Real Madrid Un clásico, un clásico, oh oh oh, que va a ganar, oh oh oh, yo, 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 si, ya lo veremos, ya lo veremos, no te lo creas tanto, eh, no te lo creas tanto Messi está como diciendo, esquí, sí, mira, que realista, estas todas, de verdad, venga va, mira, tengo ganas de empezar, ah, ah, si, vamos, si, no, si, si, no, si, vamos Vámonos Ahora, ya empecemos bien, eh Vámonos, vámonos Venga, Cristiano, no se quiere, gol, 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 gol Empezamos muy bien, eh, empezamos bien Está bueno, James, 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 está bueno, estaba bueno el, el serpe Dios mío, por favor, Alfonso, o sea, ¿qué pasa? A ver, estoy así, dado Sí, sí, este momento ¿Qué? Espérate, que creo que se oye muy alto No, 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 eso no te va a salir, no te va a salir Falta, ¿y por qué falta? Toma Pero si no te he hecho nada No he hecho ni idea No, 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 no Mira, 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 a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que no te quite la pelota Que no te haga nada Venga, venga, vamos Vamos, vamos Vamos Encima con el poseedor que soy yo de pelota Vamos, venga Contra Toma, no Toma No, no, me niego Apropiando No Pégale, pégale Jolín ¿Qué pasó? Penalti Sí, penalti No, penalti no No, penalti no No sé qué pasó, pero da igual No pienso dejar que ganes a Alfonso, ¿me oyes? Yo tampoco Pobre Messi No, voló No, Cristiano No, Cristiano No te voy a tener que estar creído Vámonos No, no Y sale el balón Eso fue falta No, en serio ¿Viste el patadón que me diste, Alfonso? Eso fue un pantalón Ay, un patadón, ya no te di lo que digo Ay, Dios mío, ya me veo Nada Tíreme para no sé dónde Para cuenca En fin Venga, seguimos con el partido Saca ahí el telestero, ¿no? ¿Sabes cómo se llame? Y bueno Pepe Te lo pasé a Ramón A Cristiano A Cristiano otra vez No, no Fuera Dios tío, es que mira para ahí Ya me lo lesionó Es que ya, si no se levanta más ahí Oye, ya, tarjeta, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Esto es abuso Es bullying Está haciendo bullying ¿Sabes? Sí, ¿no? Vamos ¿Tú la cámara has cambiado, no? Que no ha cambiado nada Mira, ve Mira, miren, es que desde luego mi hermano no se fía Espera Es por si acaso, eh No se fía de mí, o sea, no se fía de mí A ver, ¿dónde era? Ajusta el juego, ¿no? Los porteros Es aquí, no me acuerdo Aquí no es, aquí no es Efecto gráfico, cámara No, tío, aquí no es No se ve No, pero vamos, que está El portero está leyendo, te lo aseguro Lo que pasa es que yo he tenido suerte dos veces ¿Dónde vas, Messi? ¿Dónde vas tú, eh? Tienes que saber que Cristiano es mucho mejor Sí, mi hermana dice que es del Barça Pero luego habla mucho del Madrid Yo soy del Madrid ¿En el Madrid? ¿En el Barcelona? ¿Ves? Ya lo dijo hasta ella ya Que no, que yo soy de Barcelona Mentirosa Verdad ¿Ahora qué me hizo? Ahora a ver, ahora qué hizo ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Vámonos! ¡Chua! Es que mira, pa' ahí Mira, el césped no te parece como lisito Sí ¿Verdad? Está guay Venga, hijo, cuando quieras, eh Te voy a demostrar como Cristiano es mejor que Messi ¿Ese qué es? Vale Mira Cristiano, mira Cristiano Mira Cristiano, mira ¡Se va de uno! ¡Se va de otro! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Uy! Mira Messi, mira... ¡Mira, mira! ¡Ugh! ¿Esto qué es? ¿Un combate de... ¿De Drift? ¿Cómo se dice? ¿De Drift? ¿De Drift? ¡Vamos! ¡Quien sea! ¡Hopetido! A ver, tienes el balón ahí y no te mueves ¿Para qué? ¡Yo estoy más callado! ¿Yo estoy más callado que... ¿Tienes que aprender Cristiano? ¡No, Cristiano! A ver, tú, coge la pelota ya ¿Qué hiciste? ¡Que estamos perdiendo tiempo por gusto! Claro Bueno, el reloj no cuenta, eh El reloj cuenta cuando el balón empieza Cuando el balón toca el césped... ¡Uy, gracias! ¿Qué? 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 Alfonso, no me vacines, Alfonso ¿Te tengo que vacinar porque no? No me vacines, Alfonso A ver, tío Es que porque tarda tanto en... Yo qué sé Encima, sigue el tiempo rodando hasta que... No, creo que no, eh Sí, 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 porque lo acabo de mirar Gracias ¡Gracias! ¿Y será que era? No me lo puedo creer... No, tío ¿Qué? ¿Dónde tiras? Es que a Messi le falta la brújula La brújula, dice Porque a Messi sin la brújula y sin las gafas, pues... Me agafa, sí, me agafa ¿Y qué? ¿Pero no viste el pase que dio? Hostia Necesitas gafas y una brújula Esto es el balón como sea, ¿no? Es que me hago... ¡Penalti, penalti! ¡Penalti! ¡No! ¡Toma! No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer, ese no es penalti de falta, guapo ¿Ves? ¿Qué estás hablando? Y la tiene ahí O sea, no, de ninguna manera, Alfonso No me ibas a meter gol ahí, vamos En tu vida El tío Me pasa un chico, ¿no? Pero Por favor, que se retire Que se retire Mira, se queda la raíz en el suelo de la falta, ¿lo viste? El spray Sí Sí Sí, pero eso es nuevo, ¿no? ¿No había puesto ya? Sí Lo pusieron desde el mundial, pero me refiero que en el juego, en el FIFA Es nuevo ¡Pum! Dios mío, que es tuve Y encima saca a Cornell Es que es increíble Me está diciendo Por favor Me está diciendo Por favor Venga, fuera todo Vale Pa' Cornell Pa' Cornell Al final vamos a estar aquí todo el rato No Y ahora es que en el próximo En el próximo No es gol, ¿no? Bien, bien, bien Te meto dentro de la puerta Si hace falta Se la pasó A ver Joder, tío Es que eres un faltón, ¿eh? Yo no te falto el respeto No, me refiero a No, tío Cuando Cristiano Estaba a punto de empezar a correr para arriba Y se pone en el descanso No sé Pero antes en el partido Antes te gané Uy, qué partido Yo no me acuerdo En fin Seguí muy guapo Sí, sí, ¿verdad? ¡Chun! ¡Chun! ¡Qué máquina, Dios mío! Vale, esas cosas solo se les graban desde la vida ¡Chun! ¿Qué cosa se me huela? ¡Ay, Dios! Mira, ya me lo lesionó Yo no te lesionó a ninguno Se cayó solo Mira, a mí no me... ¡Puede, venga! Este, tío Bueno, mira al otro Este no sé cómo le echó ¡Chun! Mira, de pronto No me vacile, ¿eh? No me vacile ¡Chun! 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 Nada más ¡Me estaba haciendo la jugada de mi vida! La verdad que sí Nada más Te quiero Gracias por salvar ese cantado Porque ese era un golazo Golazo ¡Chun! ¡Chun! Y no la saca, ¿eh? Y no la saca, ¿eh? ¡Vamos, Benzema! ¡Corre! ¡Corre, Benzema! ¡Corre, Benzema! ¡Chun! 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 Contra, cuando iba a pasar el salón de arriba, vaya Alfonso y se mete en medio... ¡Vale! ¡Vaya Alfonso y se mete en medio! A ver, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hace como en el FIFA 11? Que coja y tranza la... Y pasa el tiempo hasta que... ¡Claro! Hasta que pase el tiempo hasta que... Hasta que ponga la pelota ¡Chun! ¡Tuin! ¡Hit! 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 A ver, no, coge el balón ¡Este! Se la pasa Marcelo, Marcelo... Cristiano, el balón está abajo, ¿vale? Sí, vale No lo sabía ¡Uy! 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 ¡Que no me la quitan! ¡Uy! ¡Que no me la quitan! ¡Uy! ¡Que no me la quitan! Mira, Cristiano, nos da con melón, ¿vale? Sí, vale No me la quiten Pero, pof, que tengo que ir a bando, hombre Da igual Vamos ¡Chun! Aquí va la emoción Aquí va la emoción Vamos a hacer todo, venga Yo pongo la bolsa de los jugadores Ope A ver, a ver A ver No te va a salir Solo le sale... A mí ¡Ve! ¡Ve! ¡Chun! ¡Chun! ¡Tío, eso falta! Es que eso... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue...? No, tío, no ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Pfff! ¡Jun! En fin ¡Ah! Y encima Eh, eh... ¿Lo pita encima a la media hora? Sí, ¿no? ¡La pita encima a la media hora! ¿Qué hace...? Jajaja ¡Ata, a ver esta! ¡Jun! ¡Jun! ¡Chun! ¡Es que! ¿Por qué? ¿Por qué están lento? ¿Por qué están tan lento? ¿Por qué están tan lento? Algo han diciendo a mis jugadores ¡No le he hecho nada! ¡Chun! 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 Eso fue al juego ¡Fue fuera al juego! ¿Por qué me salió... Bueno, da igual Cógela por tu abuela Y la coge, y la coge Por su tía o por su abuela No vas a meter Dios, es que la tenía Es que claro, pensé que la había sido fuera de juego ¿Verdad? ¿Qué parecía? No sé, pero aquí no pita nada Aquí que se parte la cabeza Y no pita nada Y no llega el balón, tío Es que corre, a ver ¿Para qué te pongo ahí? Corre, a ver, a ver, yo quiero la revancha A ver, no ha acabado el partido Que ya estás pidiendo la revancha, Alfonso Sí, sí, así es Me estoy adelantado ¿Ya se me metió una cosa en el ojo? Y a mí también ¿Qué te metió en el ojo, tío? Espérate que se metió una cosa en el ojo y me está molestando Eso solo es nervio No, no solo es nervio Es que se me metió algo Es que encima como si pones una bolita ¿Sabes cómo se te mete una bola Y luego estás parpadeando y me anotas? ¿Qué haces? ¿Me quieres decir tú a mí qué haces ahí arriba? O sea, ¿Quién le mandó a ese a estar ahí arriba? O sea, ahí arriba solo tienen que estar bien ¿Soy más? Gain y... Gain En fin, yo no dije nada Yo no dije nada El bebé ahí Ahí sí nos oyen Ay, Dios, que... Estoy como una cabra, en serio Ala ¿Y yo por qué dije eso? En fin Ay, que me da algo Esto sí fue penalti Y ya me... Y roja arriba Y roja para Piqué Mira, miren qué te pasó lo mismo de otro día Tú no carvientas, ¿eh? Ay, Dios mío, que me duro Mira, y... Ay, mi madre ¿Y qué? ¿Qué le hiciste a Cristiano? El Dani Alves ¿Ves? Cristiano se tiró, claro, como siempre Porque otra cosa no estaba a hacer Dani Alves estaba sacando una foto Estaba así Mira A que Cristiano mete de penalti, como siempre ¿Por qué no? ¿A que sí? Vale ¿Ves? Como siempre Como siempre ¿Qué estás dejando? ¡Guau! Como siempre Cristiano mete de penalti No, más feo, ¿no? ¿A Cristiano? ¿A que no te lo más cósmico? Ay, Cristiano Es que crey Otro tiene Va a seguir ¡Chu! No sé Era un besito En fin Es que ¿Por qué me detuvo Que parar aquel? ¡Vamos! Vas Benzema solo Con el portero Destacó el del portero ¿Se la hace al portero? No, sí, 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 no ¡Chu! Y la que salvó el metido ese, tío Más acido ¡Ah! Más acido Más acido Más alemán No sé si 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 Ya se acabó, ¿no? La que se tiene que llevar Los golpes Gané Gané De sonido y todo Lo siento Messi Otra vez será, ¿eh? Que Alfonso remancha Sí No sé si No sé ya No sé ya No sé ya No sé ya ya